Sí, mira abajo ¿Ves? ¿Quieres más? ¿Abajo? Una línea Sí, allá abajo Pero eso se ve igual como un... Como un plato o un esposo Hija, mira, mira, mira tu primer movie Mira, mira, mira Mira, mira, abrí Esto sí que... Esposa, sacudada No te pueden decir que... Mira, mira Mira, hija Mi amor, mira Te estoy viendo